Hola, nosotros somos Vivinda. Y hoy les vamos a dar nuestros cinco tips. ¿Por qué son cinco? Pues no sé, no sé, como que me gustó. Cinco tips para que las relaciones funcionen. Porque se cuentan con la mano. Exacto. La primera es la comunicación, que esa ya la sabían. Está en todos los memes y está en todos lados. Pero la comunicación, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir te grito porque estoy enojadísimo, entonces me estoy comunicando? No, quiere decir, te digo lo que realmente te quiero decir. Sí. Que es diferente que nada más. Sí, pero también hay que respetar, lo cual me lleva al segundo punto. Ahorita llegamos ahí. Hay que respetar que si alguien en algún momento está enojado, se vale que de repente va a levantar la voz. Y no necesariamente te lo tengas que tomar personal y dejarlo simplemente ser. Ok. Como quiera ser en el momento. Ya sabes, porque igual las emociones... A mí nunca me ha pasado. No. Nunca me ha pasado. No, no. ¿Ese era el dos entonces? El dos es el respeto. Ok. Ya sabes, las clásicas, comunicación y clínica. Y entonces, ¿cuál es la tercera de las clásicas? ¿Cuál es la tercera clave de las clásicas? La clave del Wi-Fi. Para que cada quien tenga su espacio. Tú tienes tu red, yo tengo mi red. Yo tengo mi red. Pero no sabemos las claves de Wi-Fi. Sí, además nosotros no sabemos nuestras claves de teléfono y de nuestros mails. ¿Qué tan seguido te metes a mi mail a espiarme? Diario. Y me estoy segurísima. Nunca me ha metido tu mail. Yo tampoco nunca me ha metido tu mail. Aunque sé que me hace tu clave. Ajá. No me ha... Pues no, supongo que porque nos tenemos confianza. ¡Esa es la tres! La cuatro y la del tres fue la del Wi-Fi. Ah, ok, la cuatro. La clave cuatro es entonces la confianza. ¿No? Sí. Hay gente que va a poner el cuerno. Hagan lo que hagan. Se dediquen a lo que sea. Porque simplemente tienen esa necesidad que cubrir en su vida por X o Y. O porque no están a gusto. O porque son ese tipo de personas. O porque lo que sea. Y hay gente que es muy leal. Y hay gente que aquí va a estar. ¿No? Y cuando existe esa comunicación y esa claridad, como que descansa un poquito mejor el alma. Sí. ¿No? Sí, por cierto. Digo, porque la confianza no nomás, este... ¿Cómo se dice? O sea, no nomás se otorga, sino se gana. La confianza. La confianza, ¿no? Entonces, este... O sea, no estás haciendo cosas malas que parezcan malas. Hay que trabajar. No. Buenas. ¿Cómo es? Que parezcan malas. Cosas buenas que parezcan malas. Ajá. O sea, no estés en sospechosismos. O sea, no es... No estés haciendo mamadas. Exacto. ¿No? Y para cerrar. Pues que te caigas bien sería importante. En el sitio de humor, ¿no? ¿O no? Llevarte bien. Llevarte bien. Hay gente que no se lleva bien, que están en relaciones y no sé por qué, porque no se llevan bien, ¿no? No sé por qué. Sí, que es bien incómodo estar en presencia de alguna pareja, que se pelean o se hablan feo, que dices, ay, güey, este... ¿Qué tal nosotros que nos tocó darle un aventón a una mesa a una pareja al aeropuerto? ¿Te acuerdas? Y fueron los 45 minutos más largos de nuestra vida. Y aparte como que lo decían en son de broma, pero en las bromas más pesadas, así de... Era horrible. Y aparte como que cuando ya no quieres estar con alguien, ya no estés. O sea, no estés por esa persona y no estés por ti y no estés por tus hijos, porque luego dicen, es que es por los hijos. Pero luego los hijos crecen viendo un ejemplo extrañísimo de lo que son las relaciones y entonces les distorsionas todo el show a ellos también. Y acordándose de lo mal que se llevaban los papás y que era bien incómodo y que, ¿no? ¿Les metemos un bonus? Siento como que podría haber un pilón. A ver. No sé, ¿cuál sería? No sé. Ándale, tú. No sé. Pues, Bibi, participa. A ver, ¿en qué vamos? Yo digo que... Darse su espacio. O sea, porque nosotros estamos en esta situación donde yo viajo un montón y donde tú te encierras mucho trabajar por la naturaleza de tu trabajo. Entonces, tener esos espacios de ser individuos con todo y que estamos viviendo la vida en pareja es bien importante, ¿no? Sí. Me gustó tu individualidad. Y como que tú tienes tu mundo que no tiene nada que ver conmigo también, en el que yo no tengo que estar de metiche. Lo conozco y conozco a todo mundo y también tengo la confianza. Sé que no estás haciendo nada raro, pero como que a mí no me corresponde estar siempre sabiendo qué está pasando en tu mundo. Y yo tengo el mío, como que mis amigas, mi cotorreo. Obviamente, yo sí te informo porque pues soy ese tipo de persona. Entonces, yo dije, culanita me dijo y entonces pensó y entonces no sé qué. Y todo bien, ¿no? Y nada, esos son nuestros cinco consejos. Más un pilón. Más un pilón para tener una padre relación. Yay. Clic, se divorcian en cinco minutos. Bye.